Aquella era una noche lógicamente de calor en Barcelona, ese calor de Barcelona húmedo, que ellos llaman allí la Shofago, pero era una noche espléndida, la noche del Día de Santiago, de cuando hace años se celebraba también la Verbena de Santiago, la noche anterior, igual que la de San Juan o la de San Pedro. Y aquel día se formalizó un compromiso con la autoestima de los españoles. Se transmitió, y ahí estábamos Agustín Casillote y yo en el palco, en los palcos de prensa, se puso en marcha una ceremonia de inauguración modélica, extraordinaria, fascinante, la Fura de los Baus y todo lo que complementó, los tenores, los bailadores, las... Todos los que han contribuido en este día histórico, Quiero expresarles el reconocimiento del movimiento olímpico que me honro en presidir, y también el mío, como un barcelonés más. Un agradecimiento muy especial al Comité Organizador, a su presidente, al alcalde, Pascual Maragall, sin olvidar a todos los suyos, a todos sus colaboradores, y a los miles de voluntarios que tanto han contribuido a esta organización. Y luego el sorprendente lanzamiento de la antorcha que pasara por encima del pebetero, con todo el estadio un poco en un hay, por si aquello no salía bien. Bueno, aquello fue un alimento para la autoestima de los españoles, que nos dimos cuenta que efectivamente éramos capaces de hacer cosas tan buenas como la de aquella noche en Barcelona. Fue una larga ceremonia que me resultó inolvidable, y que luego fui recordando a medida que bajaba la montaña de Montjuic andando, y por las escaleras automáticas hasta la Plaza de España, Plaza de España, nunca mejor dicho. Nostalgia del 92, con muchas razones para tenerla.